Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul. ¿Qué tienes tú? Era un, no me olvides, convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una hojera de mujer, como un misto azul azul de amanecer. Mi paisaje triste se vistió de azul con ese azul que tienes. ¿Qué tienes tú? Era un, no me olvides, convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una hojera de mujer, como un glistón azul azul de amanecer azul. de amanecer azul 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 pero she está a vez